¡Suscríbete! Muy buenos días queridos estudiantes de la Corporación Universitaria del Caribe SECAR Bienvenidos a esta sesión del día de hoy Hoy va a ser una sesión muy chévere de trabajo Les queremos dar esa bienvenida calurosa a este inicio de semestre Para que podamos de verdad empezar con toda la energía este proceso de aprendizaje Hoy estamos compartiendo la clase de la profe Angélica Muy buenos días La profe Angélica se las presenta, ahorita ella toma la palabra, se presenta Está la coordinadora de práctica, la profe Deysi Y estoy yo que voy a ser su tutora de práctica Mi nombre es Marla Rodríguez de la práctica 1 Entonces arranquemos mi profe Angélica Muy bien, buenos días, muy muy buenos días para todos Bienvenidos a esta primera clase, a esta primera sesión Muy contentas, muy contenta yo de estar acompañada Es mi primera clase, entonces en realidad estar acompañada por la profe Deysi La profe Marla es maravilloso Bienvenidos a todos entonces Mi profe, antes de empezar podemos revisarlo del foro El foro, por ahora pues las aulas les contamos que se evitan en el transcurso de la semana Por eso no tenemos el foro directamente desde el aula Si no lo tenemos desde Edupol Entonces los gestores allá, los gestores colaborativos allá En los sitios donde ustedes se encuentran Están ya informados de por donde inician, por donde ingresan Para que ustedes actúen en el foro de práctica 1 Y para que puedan participar activamente La pregunta que genera esta sesión es Les damos la bienvenida y los invitamos a presentarse Y a generar expectativas que tienen frente a los cursos que vamos a trabajar ¿Por qué estamos las dos hoy? Porque este curso se emite a la misma hora Pero entonces va a estar una vez pregrabado Otra vez va a estar en vivo Entonces cuando va a ser la clase de ustedes De la tuya, ¿cuál es? Didáctica general Didáctica general va a estar un sábado pregrabado O sea, el próximo sábado es pregrabada El sábado que sigue es en vivo Y con práctica pasa exactamente lo mismo Entonces hoy estamos compartiendo por eso el escenario Ok, igual vamos a ampliar esa información ahorita Pero sin embargo, pues muy válido ese comentario Bien, como dice la profe Marla Hoy vamos a compartir práctica 1 y didáctica general Y pues bueno, vamos a dar inicio a enseñarles cómo va esta sesión Inicia profe Marla con práctica Bueno, con práctica Pues la idea es dar las generalidades en la próxima clase Hoy vamos a hablar como algo muy puntual O sea, este es mi nombre Yo soy licenciada de educación preescolar Con mucho honor de universidad pública De la pedagógica Excelente Llevo ya más de 25 años de experiencia en cargos directivos Estuve en mi jardín infantil He sido coordinadora de práctica pedagógica He estado de docente también de práctica Mi vida es ser maestra Para mí esa es la esencia de la vida Mi proyecto de vida Y por eso es que voy con toda También hice una especialización en pedagogía y docencia universitaria Y ahorita estoy cursando un doctorado en educación Entonces, para mí es un placer estar con ustedes Y pues adelante mi profe tú Muy bien, profe Bueno, entonces Las atenciones básicamente van a ser por vía telefónica Ahí está el teléfono La extensión en la que me pueden encontrar El correo institucional Ahí falta un pedido porque hasta ayer no lo tenía Entonces es Marla.rodriguez.com Y la atención a estudiantes Va a ser por vía telefónica Todos de lunes a jueves De 2 a 4 y 30 pm Por el correo institucional Todo el tiempo estaremos solucionando inquietudes Igual ahí pues yo hago una aclaración Esta presentación tan pronto habilita en cursos Nosotros vamos a subirla a la plataforma Y obviamente con la información de nosotros Yo que soy la coordinadora de práctica Ustedes también me pueden escribir a mi correo Que nosotros se lo dejaremos colgado Y yo creo que agregarlo también a esta presentación El correo de coordinación de práctica Para que ustedes estén comunicándose con nosotros A través de este medio Que es el correo institucional Tanto el de ustedes, institucional, no personal Como el de los docentes Muy bien En el módulo de didáctica general Que voy a estarlos acompañando Durante esta primera parte del semestre Primero pues me presento Mi nombre es María Angélica Meneses Buitrago También de la pedagógica Creo que somos 3 de la pedagógica Conectadísimas Licenciada en psicología y pedagogía de la pedagógica Y magíster en neuropsicología y educación De la Universidad Internacional La Rioja Importante comentarles que esa maestría También la hice virtual Entonces hay como un sentimiento Ahí también como docente Y como estudiante Sobre todo en el sentido En que uno a veces como estudiante virtual Se siente un poco solo Entonces la idea es que podamos generar Todos los mecanismos para que ustedes Se sientan acompañados Y que desde donde estén También puedan hacer grupos con sus compañeros Y puedan generar como una sociedad pequeña En lo que están haciendo Y no vayan a estar como tan aislados En la parte de educación a distancia Bien, el horario de atención mía Obviamente en el foro de inquietudes de la unidad 1 Voy a estar muy pendiente La idea es que ustedes participen Que en realidad en cada clase manifiesten esas dudas Y que de una u otra manera podamos retroalimentarnos Y no volver a preguntar lo mismo Es importante estar muy pendiente de ese foro El correo institucional maria.menesesb.edu.co Como dice la profe Marla Hasta ayer nos lo dieron Pero sin embargo vamos a estarlo repitiendo Y yo estaré revisando correos De lunes a viernes de 7 a 8 am En la noche de 9 a 10 Y los sábados de 4 a 6 pm Sin embargo Son horarios como los que voy a estar oficialmente Pero por si ustedes están conectados a esa hora Entonces les responderé inmediatamente Pero si no voy a estar revisándolos Aleatoriamente durante toda la semana Bien, lo que vamos a hacer ahora Es presentarles generalidades de cada módulo Pues la idea es que ustedes se motiven a aprender Se motiven a participar Tanto en la práctica como en el módulo de didáctica Y que generemos como una retroalimentación constante También en el foro de las teleclases Que sea una participación muy activa por parte de ustedes Con eso nos sentimos bien acompañados desde acá Bueno, ya nos reportaron asistencias de Zagún Bienvenidos a los estudiantes de Zagún Nos reporta asistencia Luz Odilia Vázquez Bienvenidos Si tienen dudas, inquietudes, expectativas Cuéntenos Por favor, le dan la mano Para eso Bueno, yo quisiera dentro del módulo de práctica 1 Darle primero la palabra a nuestra coordinadora A la profe Daisy Para que les dé una información importante Que requerimos que se reúna en el transcurso de esta semana Bueno, entonces yo me presento para ustedes Estudiantes de práctica 1 Que están iniciando este proceso tan bonito Mi nombre es Daisy Oliva Pinzón Castro Yo soy la persona encargada de la coordinación de la práctica Y pues a mi cargo también tengo Algunas otras prácticas Pero en este proceso los va a acompañar la profesora Marla Yo voy a estar frente a la coordinación Esto quiere decir que las inquietudes La solicitud de las necesidades Que ustedes tengan respecto al proceso de práctica Y la puesta en escena La puesta en marcha ya en estas instituciones Lo relacionan conmigo Obviamente también a través de la profe Marlita Algunas cositas Y pues ella también me lo puede transmitir a mí Importantísimo en este momento Ustedes son más de 400 estudiantes ¿Cuántos son de práctica 1? Sí, 430 más o menos 430 estudiantes Tengo en lista para afiliación a ARL A tan solo 142 estudiantes Para ustedes de práctica 1 Todas las prácticas se inscriben Se afilian a ARL Para ustedes de práctica 1 Pues este proceso lo hacen por primera vez Yo desde el semestre pasado Les envía a ustedes un correo Compartiéndoles un link Para que ustedes llenaran un formulario en el drive Con la información que solicitamos Para la afiliación a ARL De ahí saqué la información De 142 estudiantes Faltan muchísimos estudiantes Entonces nosotros tenemos que ser muy reiterativos en esto Porque si ustedes no llenan ese formulario No tenemos los datos para llenar formulario de ARL Enviarlos a Liberti Seguros Que es la ARL que los cubre a ustedes Por ende no tendrían ARL Si no tienen ARL Ustedes no pueden ir a desarrollar su práctica pedagógica Porque las instituciones no lo van a recibir así La ARL la paga la universidad La ARL la cubre SECAR Pero necesitamos sus datos Y toda la información que les solicitamos En ese formulario adicional La copia de su cédula de ciudadanía Que ahí tienen el espacio para cargarla Y la copia de su EPS La cual están afiliados Que ahí también tienen el espacio para cargarla Entonces es importante que se pongan al día Porque tan pronto se pongan al día O más se demoren ustedes En completar esta información En tener su ARL Esto pues les va a ir retrasando La puesta en marcha de su práctica pedagógica Entonces repíteles el correo Entonces mi correo es DAISY.DAISY.SY.PINZON.CZ.CALFINAL.CAR.EDU.CO Entonces me escriben allí Sin embargo yo les voy a reenviar nuevamente Para que los estudiantes Creo que son más de 250 estudiantes Que no han llenado el formulario Por favor lo llenen Quienes ya lo hicieron No es necesario que lo vuelvan a hacer Igual el formulario les deja diligenciar una sola vez Entonces si les sale que no es permitido Es porque ustedes ya lo diligenciaron La información ya lo tiene la coordinación Entonces ustedes lo que van a hacer Es llenar ese formulario En el transcurso de esta semana Ustedes todos tienen que quedar afiliados a ARL Para que puedan empezar su práctica pedagógica Porque si no la pueden empezar Pues no van a desarrollar actividades Y pues nos vamos a tener Que ver en la penosa molestia De que pues ustedes se van quedando en su proceso Y pueden perder la asignatura Listo profe Igual si tienen alguna pregunta También al correo O me llaman en horas de la tarde Aquí nos están saludando Ya es de San Vicente Chucurí Nos saluda Angie Viviana Moreno Sarmiento Y también nos hacen una pregunta Desde Tunja profe Nos dicen buenos días De acuerdo a la ARL Yo trabajo en un colegio privado Ya estoy afiliada Entonces como se haría eso Gracias a mi Mi nombre es Nidia López Desde Tunja Nidia no O sea todos los estudiantes Si tu trabajas en institución educativa Deben ser afiliados a ARL Porque tu eres estudiante O sea la ARL te va a cubrir como estudiante Entonces todos deben estar cubiertos Sean de práctica laboral o de práctica regular Exactamente Y pues que es nuestra ARL La Liberti Seguros Entonces pues tu pagas allá tu ARL Y esta te la cubre la universidad En calidad de estudiante Listo mi profe Entonces sigamos Sigamos mi profe Angélica Entonces tenemos unas generalidades Queremos iniciar con una frase Que nos pareció muy importante Sobre todo en este proceso de práctica Y de aprendizaje También para la profe Angélica Que inicia Y dice que los analfabetos del siglo XXI O sea este siglo en el que estamos No serán los que no sepan leer y escribir Sino aquellos que no puedan aprender Desaprender y reaprender Dice Alvin Toffler Y es una frase muy sabia Nosotros aquí somos maestros en ejercicio Muchos Y nos cuesta tanto Desaprender Sobre todo Y reaprender ¿Cierto mi profe? Y aprender Nosotros creemos que ya somos maestros en ejercicio Que llevamos 20 años en las aulas No las sabemos todas Y así lo es O sea nosotros como maestros Somos investigadores innatos yo creo Y el aula es un laboratorio de experimento Permanente Y cada año Que por el que pasa usted por su aula Salen cosas diferentes Y el maestro debe tener esa posibilidad De aprender cosas nuevas De desaprender y de reaprender ¿Cierto mi profe Daisy? La profe Daisy les hace una invitación Muy chévere ahorita en la otra clase Sí La invitación es para que ustedes Y más que uno Estamos iniciando semestre Estamos iniciando año académico Y dos Pues ustedes están iniciando su proceso De práctica pedagógica Y con lo que se van a encontrar En las instituciones educativas Sobre todo ustedes en primer semestre Que manejan CDI Y jardines infantiles Es con muchos aprendizajes Con mucha población Con muchos conocimientos Entonces es la invitación Es que ustedes tengan La mente abierta A nuevos conocimientos Y lo que nos dice acá Alvin Que dejemos Podamos desaprender Y es dejar algunas viejas costumbres Algunos viejos hábitos Al no ser de pronto tan tradicionales Y si no El mundo está cambiando Cambiamos con ellos Y de una forma dinámica De una forma adecuada De una forma académica Y abramos Y abramos nuestra mente A esos nuevos conocimientos Y a esas nuevas formas de hacer Entonces aprovechando Sí Todos estos inicios Es que es pertinente Estar muy abiertos A cambiar todo lo que ya venimos Casi que dando por hecho En las aulas Tanto dentro de las aulas Como fuera de ellas Bueno y profesor Estas reglas son para las dos O sea son reglas Sí claro Hay unas compartidas Claro que sí Compartidas Y entonces pues Dentro de todo el proceso La asistencia Obligatoria Obligatoria Chicos Nunca Nunca Digamos Tener la oportunidad De participar en el foro Durante la clase De la teleclase Es muy importante Porque con eso Ustedes también pueden Manifestar sus dudas Sus sentir Y claro que La teleclase Además de ser obligatoria Pues es muy necesaria Para nosotros Saber cómo es el proceso En el que van ustedes Y en qué nivel también De acuerdo A cada uno de los módulos En los que nosotros estamos Listo mi profe Los gestores hacen ese registro Losados allá Muy juiciosamente Ok Y creo que nos pasan A nosotros también Ese dato de asistencia Vamos con la ortografía Y redacción y lectura ¿Cierto mi profe? Excelente Que esté supremamente grande Qué importante Que ustedes lo sepan Como licenciados Que nos estamos formando Y digo nos estamos Porque nosotras También nos estamos formando En este ejercicio De estar compartiendo Con ustedes Estos procesos La ortografía Es totalmente necesaria Los procesos de redacción Que ustedes en realidad Hagan el ejercicio Diario De escribir No solamente Durante las actividades Académicas Que les proponemos acá Sino en general Tómense la O sea Hagan ese ejercicio Ustedes propiamente De escribir De verificar Cómo están escribiendo Ustedes Cómo lo están haciendo No solo a través De los dispositivos Electrónicos Que tienen Sino de la forma Más tradicional También Es importante Que lo hagan Sobre todo Porque estamos formándonos Como licenciados Y en cualquiera De las carreras Creería Es importante Pero en las licenciaturas Aún más Entonces Importante eso Profe Marlita Y profe Deysi Importante que en los correos Ustedes tengan en cuenta Saludar Un corte al saludo Profesora Angélica Profesora Marla El presente correo Es para Su solicitud Y espero respuesta Cordialmente Me despido Importante que ustedes Dentro de esos correos Tura Y también que al final Ustedes pongan su nombre Para saber Quién es su nombre Completo Y un número telefónico Porque puede ser Que en ese momento No sea más fácil A nosotros llamarlos Y responderles Su inquietud A través de vida telefónica Que de pronto escribir Y esperar una contestación Entonces es importante Que dejen su número telefónico Y lo mismo Que le está diciendo La profe Angélica El ejercicio De revisar su ortografía Que cada palabra Este bien escrita Con sus tildes Con sus comas Etcétera Entonces es importante La ortografía para nosotros En todo momento Quiero saludar A los estudiantes Que nos están escribiendo A Laura Tatiana Domingo A Lorena Bustos Aguilera Desde San Vicente del Caguán Desde también Desde el San Vicente del Caguán Liddy Lorena Bustos Aguilera Desde Zupia Caldas Nos escribe Un estudiante Sandra Milena Vargas Y nos dice Vengo con muchas expectativas A nivel académico Aprender mucho Para así poder poner en práctica Lo aprendido con los niños A los cuales les voy a enseñar Lo adquirido Muy feliz Y con muchas metas A cumplir Con la ayuda de ustedes Y como docentes Excelente Y hay una pregunta Que le voy a dejar A nuestra coordinadora Que nos hacen Desde Janet Saavedra Desde San Vicente de Chucurí Dice Es importante asistir A las clases Ya que la explicación Dada por los docentes Es vital Eso es muy importante Quisiera preguntarle De Cana Con todo el respeto Si los docentes Que somos normalistas Superiores Pedagogos Nos pueden homologar Ya que en el primer semestre Nos dijeron Que en el segundo Nos daban la razón He enviado la pregunta A su correo Pero no recibió la respuesta La coordinadora Les va a responder Esa pregunta Bueno Aclararles que no soy de Cana Pronto 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 Soy la coordinadora De la práctica Respecto a las homologaciones Pues eso no nos corresponde A nosotros los docentes Ni a la coordinación Hay una Normatividad Una normatividad Dentro de la institución Y es Michelle Rodríguez El correo de ella Es Michelle.rodríguez Arroba secar.docu.com Y ella es quien Se encarga De las homologaciones Yo sé que ella Les debió decir Que de pronto Les solucionaban eso A finales O a principios De año A principios De este año Entonces es importante Que se comuniquen con ellas Para que ellas Revisan todo el proceso Las instituciones Con las que ustedes Vienen estudiando Y ella mira Si se les puede homologar Lo que no se homologa Es la actividad laboral Como práctica pedagógica Eso sí no Se homologa el SENA Se homologan normalistas Pero no homologamos Prácticas laborales Como prácticas pedagógicas Porque es un ejercicio Muy diferente Ustedes en sus instituciones Están desarrollándose O se han desarrollado Profesionalmente Como trabajadores Y aquí dentro de la universidad Pues ustedes están Desarrollándose En el ámbito académico Y hay unas competencias Y hay unas actividades Por las cuales Pues ustedes están formando Y pues que deben dar cuenta Y es importante Que la profe Nidia Que es la decana Ella es una persona Muy abierta Es una persona Que está muy pendiente Del proceso de ustedes Y ella pues muy seguramente Si no te ha contestado El correo Es porque de pronto Ha tenido muchas cosas Desde este inicio Pero ella muy seguramente Te lo responde Y la dirección Es la que les acaba La profe Daisy Que es la coordinadora De práctica Lo que tenga que ver Referente y puntual Con la práctica Siempre se dirigen Con la coordinadora Daisy Pues porque la decana Está pendiente De los procesos Pero pues cada quien Tiene como la El nivel de competencia Para que porque También tienen muchísimas cosas Y entonces sería Cargarse de eso Ahí les pedimos Un poquito de paciencia Para Es que estos Estos primeros días Son cruciales Aquí en la universidad Entonces Les pedimos un poquito De paciencia Pero ahí se les va Solucionando En el transcurso De la semanita Bueno Adicionalmente Vamos Estamos haciendo Un proceso Docente Hay algunos profes Que nos están acompañando Para que ustedes puedan entender Mucho más fácil Como más masticable El tema de las normas APA Y no lo veamos tan lejano No lo veamos como tan Como el coco Que nadie quiere ver Entonces Posteriormente En las otras clases Cada uno de los profes Va a ir compartiendo Como un decálogo De normas APA Y en cada clase La idea es que vayamos Desarrollando Una de ellas Para que ustedes Como que se vayan Apropiando de ellas Es importante Que ustedes En el foro De inquietudes Inquietudes de la clase uno Se llama así ¿verdad? Manifiesten Todas las dudas Que tengan Sobre lo que se está Manifestando acá Incluso En el tema De envío de correos Si necesitan Que enviemos Como un ejemplo De cómo sería bueno Que nosotros Recibiéramos un correo Háganlo Volvemos al tema Y es que todos Nos estamos preparando Cada día Y la idea es que No nos queden cabos sueltos Por el camino Entonces el tema De normas APA La idea es que salgamos Hechos unos Duros En normas APA Y que ya De aquí en adelante Sea un paso más Que vamos dando Importante esto El tema del plagio Para todos Pues es una casi No sé si decirlo Pero es casi una vergüenza Porque estamos formándonos Este sistema Este sistema Me parece muy flexible Entonces hay muchas Hay muchas formas En las que ustedes Pueden investigar En las que ustedes Pueden hacer Como todas sus consultas Y que realmente Copiar literal De alguna página O de algún libro Eso se llama Plagio Está contenido En las normas APA Ustedes lo van a verificar Allí La forma de citar Para que no se vea Como un plagio Y que después No pequemos Por desconocimiento Pero en el punto En el que estamos Pues sabemos que Citar Sin citar Estamos haciendo plagio No podemos copiar Literal de ninguna página O de ningún libro Bien Estas reglas Si son más También para práctica ¿No? Entonces acá tenemos Nuestra presentación personal Es importante Los que no han adquirido El uniforme Que lo adquieran Entonces este Lo voy a portar Siempre Junto con el carnet Si ya les llegó Porque es la forma De identificarlos A ustedes Es la forma De presentarse Así como hablamos Y como escribimos Habla mucho de nosotros Así también Habla mucho de nosotros Como nos vestimos En la imagen Ustedes están viendo El uniforme De la universidad Que ustedes lo pueden portar Hay Bueno Para hombres y mujeres Va igual Lo único Es la aberturita En la parte baja Del delantal De la blusa En las caderas Tiene su logo Tiene sus franjas blancas Del color Del color que nos caracteriza Es importante Que ustedes Lo lleven Con decoro Con rectitud Muy bonito Porque esto No solamente Habla de ustedes Sino también Habla de la universidad Y ustedes Están llevando Una imagen Que es la universidad Que los está formando La universidad Donde ustedes Se van a graduar Y obviamente Pues esto también Habla bien Habla bien de todos Entonces es importante Que lo portemos Con mucho Con mucho respeto Y con mucho sentido De pertenencia Porque Importante también Es el amor Hacia nuestra universidad Bien Esta diapositiva En realidad Repetir un poco Lo que ya Venimos diciendo Sin embargo Repetimos Esta presentación Va a estar también En la página Para que ustedes La puedan revisar Muy bien En el tema Didáctica general No sé si ninguno Se ha reportado Recordemos que estamos Viendo dos módulos El día de hoy En la presentación Ojalá levante la mano Por allí Alguno y diga Hola Soy también de didáctica Sí Porque aquí A los de Santa Rosa También de Santa Rosa Levante la mano Y diera Hola presente Bien Es también Un poco Lo que venimos diciendo Voy a permitirme Leer este pequeño apartado Podríamos definir La didáctica Como la ciencia Que estudia y elabora teoría Sobre la enseñanza Su finalidad es La educación en general Siendo la comprensión Por parte del alumno Uno de los signos principales También estudia El trabajo docente Teniendo en cuenta Los métodos de enseñanza Y aprendizaje Eso a grandes rasgos En realidad La didáctica Estudia como tal El hecho educativo Y cómo participa El docente En ese proceso De enseñanza Aprendizaje Vamos a ir viendo A lo largo de cada clase Cómo podemos enriquecer La didáctica De cada una De nuestras De nuestras clases Y recordemos Que existe didáctica Para cada una De las áreas específicas Entonces este Sería como Un encabezado General Para que ustedes Se vayan poniendo Muy a tono Con lo que vamos a ver En realidad Si están viendo práctica O si la van a ver Pues es La experiencia Más grande De la didáctica Que ustedes pueden llegar A tener O sea que tienen Que enlazarla Esta parte De la didáctica Es importante Que ustedes la vayan Enriqueciendo No solamente A nivel teórico Sino en realidad Con ese currículo Oculto Que cada uno Tiene Dentro del aula Y fuera de ella Eso lo vamos a ir Venir viendo Para que no nos suene Tan teórico Porque cuando la didáctica Suena muy teórica En realidad No la hacemos parte De nuestro quehacer docente Eso es lo que quería Como comentarles Inicialmente En el foro De la teleclase Ya la profe Marlita Nos hizo el favor De escribir allí Que ustedes Por favor Se presenten Y comenten Cuál es la expectativa Con este módulo Por favor Participen Yo si quiero ser Muy enfática Y para mí Si es muy importante Que participen En los foros Y para mí Si suma Y va quitando puntos Aquellos que no participen Un estudiante pasivo No es un estudiante Que está dispuesto A aprender Entonces La intención Es que ustedes Desde allí Se inquieten Con lo que vamos Diciendo acá Tanto para decir Si estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Tengo esta duda No la tengo En lo personal Yo pregunto mucho Entonces creo Que es la manera En la que usted Está como participando Y se está Interiorizando Lo que va viendo En cada una De las clases Tenemos acá Como unos horarios La profe Marla Inicialmente Nos comentó Que vamos a ir Alternándolos Entonces aquí 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 Están un poquitico Más Más específicos Los de Los de práctica uno Como ustedes pueden ver Ahí Marlita Si quieres Les explicas Las fechas En vivo Y pregrabado Ahí están Durante este primer momento Las fechas Que vamos a trabajar Y cuando va En vivo Y cuando va En pregrabado Cuando las clases Van en pregrabado Por los profes A la misma hora Estamos pendientes De ustedes A través del correo Del chat De todo el foro Para que ustedes Resolverles Todas las dudas Inquietudes Que tengan De la clase Y pues Cuando estamos En vivo Pues mucho mejor Importante Que las tengan Ahí en cuenta Cuáles clases Van en vivo Y cuáles van En pregrabado De todas maneras Como dice la profe Marla Siempre estamos Ahí dispuestas A responder Cualquier inquietud Pero pues Sin embargo Acá en vivo Se siente más Como el ambiente En el que estamos Acompañadas Por ustedes Estas son las mías Es igual La misma metodología Unas van Pues en Se contraponen allí Las que van En directo Con la profe Marla Van en pregrabado Conmigo Y ahí están En el mismo horario Todos los días sábados Muy bien También tenemos Profe Marla La agenda del curso De práctica 1 Ahí están Los bloques Hasta la próxima semana Explicaremos la estructura De las prácticas Por eso lo dejamos Porque vamos a estar En clase con la coordinadora Entonces van a conocer Todas las estructuras Si son de 3 unidades De 4 unidades Cómo van a ser El tema de evaluación Entonces dentro De la próxima clase Podemos trabajar Vamos a abordar En cómo se va a dividir Nuestra práctica Ok Esto es cuando son De 4 unidades Sin embargo Ya viene Lo que pasa Es que como decía La profe Marla Al principio Ustedes van a poder Acceder a la plataforma Durante el transcurso De la semana Entonces Allí Por eso pusimos Como el ejemplo De 3 y 4 unidades Para que ustedes Tengan en cuenta Las fechas De todas formas Todas inician El 16 de febrero Y terminan El 17 Con la diferencia De que unas tienen 3 y otras 4 unidades Pero es igual Profe Aquí nos reportan Asistencia Desde Santa Rosa del Sur Daisy Carolina Vargas Nos dice que reporta Asistencia Y nos desea Un feliz sábado Nos reportan Asistencia Desde el CAO De Duitama Que bien Viany Serrano Estudante de pedagogía infantil Bienvenidos Los de Duitama Los de Sagún Lady Vitola Nos reporta Asistencia Desde Sagún Desde Supía Caldas También nos reporta Asistencia Y aquí hay una inquietud De un estudiante Que dice Queridos profes No se escucha bien El audio Por favor Explíqueme Si puedo homologar Mis prácticas De ellas Puesto que se normalice Y se reduce Las prácticas A poder realizarlas Y desde Supía Nos dice Jenny Edilia Becerra Que las expectativas Para 2019 Son obtener Una grande y hermosa Experiencia Con esa gran labor Como ser una buena docente Para sacar A unos grandes hombres De bien para la sociedad Excelente Mi profe Repite Respecto a lo de las homologaciones Esas homologaciones Se manejan directamente Con Michelle Rodríguez Ella es la persona Encargada de homologaciones Quien Bueno Hace todo el proceso De revisión Y demás Para saber ustedes En qué práctica Queda Lo que les aclaramos Es que las prácticas Laborales No se homologan Solo se homologan Normalistas Y SENA Prácticas laborales No Porque hay que Pues ahí hay que hacer La diferenciación Que ustedes están En proceso de formación Como estudiantes Y pues los años Que ustedes Hayan llevado Trabajando Como profesionales Y demás Pues no las podemos Homologar Porque ustedes Están aquí Cumpliendo con unas competencias Y unos requisitos Y unos requisitos Para la universidad Solo se homologa Normalistas Y SENA Y ustedes deben Escribirle un corredito A Michelle Rodríguez Que el correo De ella Si no estoy mal Y ustedes Ya lo deben tener Porque ella Les ha compartido Información Es Michelle Porque yo he visto Que hasta Nosotros aprendemos De un embolador Nosotros aprendemos De una señora De la tienda El aprendizaje De una cosa Digo homologar Homologar Pero la parte De ejercicio docente Porque la homologación De escena Y homologación De normalistas Sí se hace Claro Pero cuando tú me dices No profe Es que yo llevo Veinte años Trabajando ¿Para qué me voy a poner A hacer práctica? No Yo soy experta Entonces Esa es la que no se homologa Pero las demás Sí Listo Como no tenemos Acceso a la plataforma De todas formas Es bueno recordarlo En la página En el curso como tal Van a encontrar Una contextualización Con el módulo Donde encuentran allí La introducción Justificación Cuáles son las competencias Que se van a desarrollar Cuál es el propósito De ese módulo Qué unidades Si son tres o cuatro Van a encontrar allí Cómo son las evaluaciones Y los contactos Que tenemos allí Adicionalmente Van a encontrar Los foros El foro de novedades El primer foro Que van a encontrar allí Es únicamente Como para comunicación De maestros Agradecemos Que allí no Allí simplemente Ustedes lo lean Vamos a escribir Por ejemplo Me imagino Todo lo que hemos dicho Del correo de Michelle El correo tal Para que ustedes puedan allí Como tener un poco de claridad En el foro Conozcámonos Pues es una oportunidad Para que ustedes También se sientan acompañados Para que conversen allí Entre ustedes Como compañeros Y obviamente Y obviamente nosotras profes También allí Allí meteremos Nuestra Nuestra cucharadita En el foro De ayuda técnica Importante que ustedes Allí manifiesten Todo tipo de dificultades Que tengan Con la plataforma Y lo manifiesten Con tiempo Porque como bien Lo dijo la profe Marla Pues es bueno Uno avisar con tiempo Y no el día En que tiene La situación ya Fuera de control En el foro Del de a social Pues también es como Para compartir Entre compañeros Y este que es el foro De las teleclases Siempre va a tener Una pregunta orientadora Por cada clase En el que esperamos Participen Y repito También es calificable Las unidades También como decimos Va a tener una presentación Cada unidad Una pregunta Problema Por cada clase Y unas competencias Básicas Por favor Participen allí En el foro Inquietudes de la unidad Si tienen dudas Sobre la unidad Que se está presentando En ese momento Esto es como material Complementario Y recursos Que ustedes también Van a encontrar allí En cada módulo Cada módulo Contiene una cartilla Importante que sepan Que no son cartillas Tan extensas Que no son documentos Fuera de contexto Que sean de lectura Muy terrible Y también En el material Complementario Encontrarán videos Lecturas y simulaciones Importante chicos Que ustedes Por favor Hagan esa lectura O sea No dejen eso allí Como Como unos materiales Adicionales Que nunca van a revisar Están formándose Y estas son Ayudas complementarias Que les van a servir Mucho más Entonces por favor Revisarlas Existen Las actividades evaluativas Van a existir Tres actividades Por cada unidad Una de apropiación Una de profundización Y una de transferencia Como estamos hablando De didáctica Nosotros vamos a ampliar Un poco ese concepto En las siguientes clases Porque también nos sirve Mucho como licenciados Para nosotros Aprender a evaluar Entonces Esto lo voy a dejar Ahí quietecito Para que ustedes Solamente lo miren Y luego en didáctica Lo vamos a ampliar Un poco más Pues esto es Lo que ya venimos diciendo Asistir a las teleclases Participar activamente En el foro De la teleclase Participar en el foro Conozcámonos Que ustedes encuentren Como ese enlace Con sus compañeros Que encuentren vías De comunicación También con sus compañeros Para que no se sientan Como tan solos En el proceso De aprendizaje Y revisar El foro De novedades Y el correo Institucional Diariamente Mi profe Aquí hay participaciones En el foro Que me parece bien chévere Nos dice Él dice Dayana Estudante de pedagogía infantil De Zupia Caldas Mi expectativa Es aprender cada día Nuevas cosas Con todos los ánimos Tener la capacidad De esforzarme Y realizar las actividades De la mejor manera Nos estudian Del CABO de Buenaventura Los CABO de Buenaventura Son excelentes estudiantes Y están muy activos Son muy pilosos Y nos dice Que de Buenaventura Presente y activos Esa es la actitud Muy bien Así seguiremos Todas en el momento Ahora sí Pregunta para la profe Daisy Desde el CABO de Buitama Y dice Quisiera saber Cuando iniciamos Nuestra práctica Ya que en el colegio Donde pasé la solicitud Ya me han llamado Varias veces Para obtener razón Ya envié mis datos Para la ARL El semestre pasado También quisiera entender Más acerca Específicamente Lo que haremos En la práctica Porque tengo entendido Que hay varias prácticas Listo Perfecto Entonces La fecha de inicio De las prácticas Aún no está definida Porque como les menciono Hay muchos estudiantes Que aún no han enviado Datos para ARL Y la idea es que Sería ideal Que todos Casi 800 estudiantes Que tenemos en práctica Pudieran iniciar Al mismo tiempo En instituciones educativas Entonces por eso Les hago Gracias a quien nos escribe Les hago hincapié En que se pongan pilas Con la ARL Con eso podemos Agilizar esos procesos Enviar cartas Enviar ARLs Para que ustedes puedan Iniciar su práctica En las instituciones De pronto Dí en la institución Que te den un poquito De espera Porque la universidad Pues hasta ahora Estamos iniciando Y la otra pregunta Era No, no mi profe La otra es una participación Desde la VEPA Que creo que es la última No, de nuestra inquietud En la misma Ah, que Entender que se hace Acerca específicamente En práctica 1 Eso lo veremos Dentro de 8 días Con la profe Marlita Ya específicamente Práctica 1 Entonces Vamos a estarles Hablando Que contenidos tienen Si hay varias prácticas Ustedes están en práctica 1 Son en total 7 prácticas Que empiezan Desde el segundo semestre Con práctica 1 Para que en octavo semestre Que ya están finalizando Hagan su práctica 7 Bueno y terminamos Con la participación De Dabeiba De Lida Yasmín Que nos dice Es la oportunidad De aprender a manejar A explorar A tener esa comunicación Con los alumnos Y así mismo Para nosotros Mismo sentirnos muy bien En lo que nos gusta cumplir Ese sueño que tenemos Entonces Muchísimas gracias De verdad Por esa participación Tan activa Yo creo que esta clase Fue muy enriquecedora Creo que se sintió Muy cómoda desde acá Esperamos que ustedes Donde estén también Se hayan sentido acompañados No olviden hacer Todos los comentarios Sugerencias también Es viable Y por favor Tener muy en cuenta El correo electrónico Institucional Para ustedes Los estudiantes Recuerden que nosotras Recibimos Todo Por medio de nuestro Correo institucional Pero no desde el suyo Personal Sino desde el correo Institucional nuestro Muchas muchas gracias Profes Por acompañarnos en esta clase Por acompañarme a mi Que soy la nueva Y feliz semana Bienvenidos Feliz semana para todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video